Los años 60 del siglo XX, en una entrevista concedida por el fundador del Opus Dei a un periodista italiano, decía estas palabras. La obra no se basa en el entusiasmo, sino en la fe. Los años del principio, largos años, fueron muy duros y solo se veían dificultades. El Opus Dei salió adelante por la gracia de Dios y por la oración y el sacrificio de los primeros sin medios humanos. Solo había juventud, buen humor y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Desde el principio, el arma del Opus Dei ha sido siempre la oración, la vida entregada, el silencioso renunciamiento a todo lo que es egoísmo por servir a los demás. Bueno, en estas palabras que acabamos de leer de San José María están recogidas en ese volumen llamado Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer. Se resume muy bien la vida santa, no solo del fundador, sino de aquellos que le ayudaron, que le acompañaron en los comienzos siempre a su lado, siempre destacadamente San José María yendo por delante. Pero es bonito también considerar que Dios no solo envió la gracia abundante a San José María para roturar el camino, sino también a otros muchos y a otras muchas que le acompañaron en ese camino. Y en ellos descansaba San José María. Por eso, estas palabras que acabo de leer son también un resumen de la vida santa de don José María Hernández de Arnica, que lo tenemos ahí abajo, en esa capilla del Santísimo de esta iglesia de Monte Alegre. Don José María pidió la misión en el Opus Dei, el 28 de julio de 1935, y falleció aquí, en Barcelona, justamente el 7 de diciembre de 1972. Y hace unos años tuvimos la suerte, el gozo de participar en una conmovedora ceremonia que tuvimos aquí, donde el general Martínez Istag, pues procedió a la inhumación de los restos y con la espera gozosa de que un día, pues, don José María alcance de Dios una gracia de un milagro y podamos pasar a tener una solemne beatificación en la ciudad, como Dios manda. Y luego otro milagro abrirá la canonización que tendrá lugar en la plaza de San Pedro. ¿Y cómo puede usted estar seguro de que eso va a suceder? Pues porque siguen llegando muchos favores. Luego os contaré más, antes en la homilía de la misa ya he contado alguno, pero todavía hay muchos para contar que ya podemos hablar después, ¿no? Yo creo que es conmovedor que San José María, cuando el 14 de febrero de 1930, celebrando la misa en la calle Alcalá Galeano de Madrid, en un pequeño edificio que se conserva, la zona donde la Marquesa de Onteiro tenía un pequeño oratorio. Y en ese oratorio San José María celebraba aquel día la misa para renovarle a aquella santa mujer, el Santísimo, que el Obispado de Madrid la había autorizado a tener en su casa. Y él, que era muy amigo de la familia, porque era muy amigo de las damas apostólicas y precisamente la venerable sierva de Dios, ¿no? El Luz, que era Casanova, que era la que en ese momento estaba dirigiendo a las damas apostólicas de Madrid, le pidió que celebrara en la casa de su madre la misa para renovar el Santísimo. Ahora mismo esa habitación es un gimnasio, pero por eso no se suelen publicar fotografías de la habitación donde estaba el oratorio y donde estaba, porque sencillamente, bueno, ya ni es ni siquiera gimnasio, fue gimnasio, ¿no? Por eso es una pena que no se conserve la habitación, se conserva el edificio por la parte de fuera. Como es muy feo, no se le suele hacer muchas fotos, ¿no? Es bonito que cuando San José María celebra la misa ese 14 de febrero, hace 90 años, mañana hará 90 años, lo que ocurre es algo muy sencillo, es que lo que él ya había visto el 2 de octubre de 1928, cuando recibe esa sobreabundancia de luz, porque la fe, dice el Papa Francisco o el Papa Benedicto en ese documento que se llama Lumen Fide, el documento conclusivo del año de la fe, dice que la fe es exceso de luz, sobreabundancia de luz. A veces tendemos a pensar en la fe como oscuridad, como algo que apenas se ve, como algo que hay que agarrarse, como algo oscuro, no, no, la fe es plenitud de luz, exceso de luz, sobreabundancia de luz. Y en la tanta luz, San José María no se percibió de que el Señor le pedía que con la misma urgencia con la que se puso a trabajar con hombres, trabajara con mujeres. Por eso, Dios que es muy paciente, un tiempo después le dio un tirón de orejas, ¿no? Que fue decirle, eh, que estás despistado, ¿no? Métete con la misma fuerza y empleate a fondo en la misma tarea, porque la misma luz es para los hombres y para las mujeres. Y es más impresionante todavía que trece años después, un día San José María, celebrando la misa en el primer centro de mujeres del Opus Dei, vuelve a tener sobreabundancia de luz, porque Alda buscando una solución para encardinar a los sacerdotes del Opus Dei y para que los sacerdotes del mundo entero pudieran vivir el espíritu de la obra sin tener un problema de doble obediencia, obedecer al prelado del Opus Dei y obedecer a su obispo. Y la fórmula llegó aquel día con la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz inscrita indisolublemente unida a la pelatura del Opus Dei. Por eso yo creo que es muy bonito que lo que vemos es el despliegue en el tiempo de única luz. Es como abrirlos la cabeza y el corazón a algo tan inmenso y tan grande como es un querer de Dios a los hombres, que siempre necesitamos ir poco a poco, peldaño a peldaño, hasta subir al salón de actos de Monte Alexi. Mejor es no correr. No voy a decir como me ha pasado a mí esta mañana, que por ahorrar luz casi me mato en la escalera de mi casa. Hay que hacer las cosas despacio, paso a paso, peldaño a peldaño. Y es lo que Dios hace con los hombres. Nos va dando las cosas poco a poco. También nuestra propia vocación cristiana. Dios nos llama a la santidad, nos va dando la gracia y va poco a poco, pacientemente. No os preocupéis porque todos los que estamos aquí estamos llamados a la santidad y llegaremos a la santidad, aunque sea con un buen cáncer que nos consiga el Señor. Al final, para que acelere nuestra santidad. Pero al final acabará consiguiendo lo que Él quiere, que es hacernos santos, hacernos felices y llevarnos al cielo. Por eso es muy interesante que aquel 14 de febrero del año 30, cuando San José María termina de celebrar la misa y tiene claro que tiene que ponerse ya urgentemente al mismo paso y al mismo ritmo con los hombres y con las mujeres, va a ver a su confesor. Y su confesor le responde unas palabras conmovedoras. Esto es tan de Dios como lo demás. Esto es tan de Dios como que nosotros cada día cuando comulgamos, el Señor nos pide más amor. Por tanto, esto es tan de Dios como que el Señor nos pide que nos sacrifiquemos por esa persona, tengamos paciencia con nuestras limitaciones, con nuestra salud, etcétera, etcétera. Por eso, el mismo ritmo, el mismo paso. Y es bonito que San José María se pudo ir a Roma en 1946 a impulsar el Opus Dei desde Roma a todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque había dejado a don José María en España al cargo de las mujeres de la obra. Y ellas le llamaban don José María el nuestro. ¿Por qué? Porque don José María vivía para ellas. Vivía para Dios y para ayudarlas a ser tan del Opus Dei como lo demás para ser y llevar a cabo la tarea de la obra entre las mujeres del mundo entero. Y ellas le llamaban don José María el nuestro porque verdaderamente don José María solo vivía para Dios y para ellas. Y es muy bonito que esa conjunción de fidelidades, San José María yéndose a Roma para impulsar desde Roma universalmente la obra y hacerla católica y hacerla universal y hacerla muy unida al Papa, eso se solventa dejando a don José María, que desde aquí, desde Barcelona, desde España, desde todos los países del mundo, fue impulsando el apostolado de la obra con las mujeres. Y ella siempre decía, me he podido decir a don José María, me he podido ir a Roma porque he dejado a don José María al cargo, porque él os ha dicho lo que yo os hubiera dicho. Hay un momento impresionante de la historia del Opus Dei cuando en el año 43 don Álvaro del Portillo, ingeniero de caminos, le pide a otro de los fieles de la obra, a Fernando de la Puente, que le deje su uniforme de ingeniero y como las familias numerosas, la ropa a padres de hermanos a hermanos, pues le prestan el uniforme, se pone el uniforme de ingeniero de caminos, se pone sus medallas, abundantes medallas que había conseguido en la guerra y se presenta en el Vaticano vestido elegantísimo, la guardia se le cuadra y le llaman el almirante. Hasta ahí es muy fácil ponerse el uniforme, las medallas y llevar los papeles en una carpeta. Lo difícil es llegar y sentarse delante de los máximos especialistas en derecho canónico en el mundo entero para hablar de la solución jurídica del Opus Dei. ¿Cómo encaja el Opus Dei en la historia del derecho canónico, en la historia de la Iglesia, en la historia de la espiritualidad? Claro, la situación es que él había estudiado el derecho canónico necesario para ordenarse, todavía ni se había ordenado. Es decir, que el derecho canónico que sabía cabía en esta mano. O sea, sabía nada. Muy buen espíritu, mucho amor a Dios, gran amor a la obra, deseos de servir, infinito. Conocimientos de canónico, cero. O cero coma uno. Claro, por eso, cuando San José María entra en la oficina central del Opus Dei, que era una habitación pequeñita con un armario, y está don José Luis Múzquez, que entonces estaba haciendo de secretario general, y entra con un telegrama en la mano, y una cara de felicidad inmensa. Y dice, hay enlace. Hoy diríamos, hay feeling, ¿no? Es decir, Álvaro, dice, está haciendo, y está diciendo, lo mismo que yo hubiera hecho, y lo mismo que yo hubiera dicho. Teniendo en cuenta que San José María era doctor en derecho canónico, y en derecho civil. Está haciendo, y está diciendo, lo mismo que yo hubiera hecho, y que yo hubiera dicho. ¿Eso cómo se llama? Dios Espíritu Santo, que ilumina, ¿no? Por eso es muy interesante, como lo que vamos a celebrar mañana, es el Espíritu Santo actuando. Porque, lo que hicieron las mujeres de la obra, es exactamente igual, que lo que hicieron los hombres. ¿Y por qué San José María, se le ocurrió pedirle a las mujeres, lo mismo que a los hombres, cuando en la sociedad de aquella época, no se pedía lo mismo a los hombres, que a las mujeres, ni se trataba igual, a los hombres, que a las mujeres? Porque Dios Espíritu Santo, es el que suscitó el Opus Dei, el que lo ha ido llevando a cabo, y el que ha ido haciendo, que demos fruto. Y el que seguirá haciendo, que demos fruto. Por eso es muy importante, hoy que estamos recordando, el 90 aniversario del nacimiento del Opus Dei, entre las mujeres, y hoy que estamos recordando a alguien, tan cabezota, y tan constante, y tenaz, como era don José María, ¿qué hay que hacer cuando uno se encuentra con un problema de santidad, con un problema de desarrollo de la labor apostólica, con un problema de crecimiento? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno se encuentra delante de un muro, y ha pegado su nariz al muro, y está tan murmurado, que no consigue superar el obstáculo? Hay dos opciones. El llamado directal thinking, o llamado lateral thinking. El directal thinking, o sistema alemán, consiste en golpear con la cabeza contra el muro, hasta que el muro se derrumbe, o mi cabeza se rompa. Hay otro sistema, que es el sistema hispano, o lateral thinking, que consiste en separarse del muro, saltar el muro, hacer un túnel, poner con una pértiga, o poner goma dos, y volar el muro. Pero un hispano nunca se pondrá a dar cabezadas contra el muro, se las inventará para saltar el muro. Eso es lo que tenemos que aprender del 90 aniversario. Que lo que hace falta es separarse de los problemas, de las dificultades, hablarlos con Dios en la oración, y el mismo Dios que ha suscitado el Opus Dei, que ha suscitado nuestra vocación cristiana, que ha llamado a nuestra alma a la santidad, él mismo nos dará las ideas. Don José María Hernández Gárnica, cuando vivía en Colonia, en Alemania, me lo contaba uno de los protagonistas, Eugenio Trías, catedrático de la Universidad de Barcelona, que en aquella época era un joven estudiante de filosofía en Colonia, me contaba que él, estando, veía la situación, la situación era que los sábados había una meditación organizada en Colonia, en el centro del Opus Dei de Colonia. A la meditación predicada por un español en un alemán horrible, veía, o venía, era binaria, o venía uno o ninguno. Claro, porque conseguir que un alemán fuera una meditación predicada por un español o un alemán horroroso, pues era muy difícil. A veces venían uno o a veces no venía ninguno. Y don José María al terminar la meditación se le veía paseando por el pasillo y decía esto no marcha, esto no marcha. Porque don José María no se engañaba diciendo han venido casi media docena. No, ha venido uno o ninguno. O sea, no hay que engañarse, las cosas son como son. No ha venido nadie, pues no ha venido nadie. Seamos realistas, para poder ser optimistas hay que ser realistas, ¿no? Hay que saber qué milagro pido antes de pedir el milagro. Él decía no, esto no marcha. Y tiene que marchar porque es querer de Dios que marche. ¿Cuál fue la solución? La solución fue montar una residencia de estudiantes de 100 plazas. De modo que los que vivían allí pues convivían con los alemanes que estaban en su casa, crearon un ambiente de hogar, un ambiente de familia y no había que traer a nadie porque estaban en su casa y todos que convivían con el sacerdote y se habían encariñado con él, ya les importaba muy poco que hablara bien o mal o regular. Lo importante es que les estaba enseñando a amar a Jesucristo. Ya con su vida, luego con su palabra. Por eso la solución es una solución propia de Dios que siempre rompe, rasga, va por arriba por elevación. Por eso la solución es no detenerse. Cuando don Pedro Castiaro comienza el Opus Dei en México en 1949, por fin consigue una mañana de excursión y están echando gasolina en el coche para salir al campo porque en México o te empeñas en salir de la ciudad o puedes no salir en toda tu vida porque es una ciudad amplísima. Y mientras estaba echando gasolina de repente llegó un niño de 10, 12 años y le dijo padresito lléveme con usted aquí no tengo faturo, no tengo familia lléveme. Don Pedro se quedó mirando aquel niño y lógicamente no se lo llevó sino que entendió que Dios Espíritu Santo le estaba diciendo que la obra tenía que crecer rápido entre los hombres y las mujeres para enseguida poner en marcha tareas asistenciales de formación que levantaran aquella sociedad. la gente del campo los desnord la gente de las periferias que dice el Papa los descartados dice el Papa Francisco y cuando llega a Guadalupe a empezar el Opus Dei en México y le cuenta los dos entran en sintonía por eso cuando hace unos meses después le regalan una finca quemada en las afueras de México llamada Montefalco algunas personas que se han entrampado para varios siglos en créditos para construir residencia de hombres y de mujeres recibir una donación de una finca quemada es suicida a no ser que entiendas que es el Espíritu Santo el que te está diciendo que esa es la respuesta del niño creemos un centro de formación de hombres de mujeres de campesinos de campesinas levantemos todo esto hacia Dios para dar formación para dar futuro por eso cuando al cabo de unos meses Guadalupe llama a don Pedro y le dice don Pedro nuestros sueños de Montefalco se han venido abajo ¿por qué? porque no hay agua y si no hay agua ni casa de retiro ni centro de formación de hombres ni de mujeres ni nada lo que hay que hacer es vender esto e irse a otro sitio si no hay agua es que aquí no hay futuro y don Pedro le dijo pero cuántas veces te lo tengo que explicar ven y tráete los planos extiende los planos sobre la mesa y don Pedro le dijo a ver dime un punto exacto en la finca donde haría falta un pozo y desde el cual pudiéramos llevar el agua y canalizarla todas las cosas que queremos hacer allí Guadalupe lo pensó un poco y dijo pues aquí y marcó un punto pues pinchar ahí pincharon ahí y había agua y don Pedro cuando le llama alborozada y le dice don Pedro don Pedro que hay agua claro si es que las obras de Dios no se detienen por falta de medios sino por falta de espíritu y el primer espíritu es el de creérselo el de tener fe en la palabra de Dios que vamos a ser santos porque hay que tener mucha fe para creerse que vamos a ser santos si no hay que hacer examen de conciencia y se descubre rápido esto es un problema de fe hay que pedir a Dios con fe nuestra santidad y corresponder a la gracia que Dios nos da y entonces Dios hace el milagro de nuestra santidad hace el milagro de Montefalco por eso que es lo que hace San José María con las mujeres del Opus Dei pedirles exactamente lo mismo ¿por qué? porque hay exactamente la misma gracia para poner en marcha residencias centros de formación profesional editoriales lo que haga falta lo mismo porque todas las facetas de la vida humana han de ser iluminadas mirad si vais a una papelería y compráis un globo escolar de esos para aprender geografía y cogéis un foco e intentáis iluminar el mundo desde fuera si intentáis iluminar la tierra con un foco veréis que es imposible ¿por qué? porque siempre hay zonas del globo terráqueo que no estarán iluminadas que quedan detrás en la otra cara el único sistema para encender un globo terráqueo es meter el foco dentro y al meter el foco dentro se ilumina completamente eso es lo que Dios hizo con el Opus Dei encender meter el foco dentro es decir llamar a los cristianos corrientes a la santidad de modo que si todos nosotros nos iluminamos la sumatoria de luz hará que el mundo tenga luz por eso me acuerdo un día que yendo por la calle en Bilbao me asaltó una persona y me dijo ¿es usted sacerote del Opus Dei? y dije pues sí pues yo fui a círculos con San José María en 1934 y un día en la tertulia del círculo sacó una tarjeta de visitas y él sacó su cartera y me enseñó la tarjeta de visitas ya amarillenta que ponía José María Escribá y me dio la vuelta a la tarjeta y me dijo tú eres este punto enciéndete en el amor e ilumina y creó una circunferencia tú eres este otro punto y así fue señalando a todos los que estábamos en el círculo y veis la tangenciación de tantos círculos ha provocado la iluminación de la tarjeta esto es la cuestión iluminar el mundo desde dentro iluminando nuestros corazones ¿con la qué? con la luz de la fe con la luz de la santidad por eso la pregunta que hace unas semanas en el mes de septiembre pasado en un congreso internacional de misionología que tuvo lugar en Madrid organizado por las obras misionales pontificias estábamos personas de todas las instituciones de la iglesia para soñar juntos con la evangelización del planeta tierra y mi misión era explicar qué hacía qué era la misionología del Opus Dei y cuando terminé de explicar la misionología del Opus Dei se levantó una persona y me preguntó ¿qué quiere decir usted con que la prelatura es una institución joven alegre y dinámica? y yo le contesté cuando hice la carrera de geología estudié geoquímica y en la geoquímica me explicaron que hay reacciones químicas que tardan 14 horas en producirse y que el único sistema para acelerarlas es echar un elemento más llamado catalizador de la reacción que es el Opus Dei un catalizador de la reacción todos estamos llamados a la santidad constitución lumen gentio número 11 todos estamos llamados a la santidad y todos estamos llamados a iluminar el mundo desde dentro por eso existe la prelatura del Opus Dei para que haya mujeres y hombres en el mundo entero en todas las profesiones en todos los ámbitos culturales sociales que enamorándose de Cristo vivo iluminen su vida y los de su familia y su alrededor y dinamicemos a otras muchas personas para que esa llamada a la santidad no se quede en el tintero del actual penado del Opus Dei Monseñor Cariz en un artículo que se llama la vocación al Opus Dei dentro de la vocación general de la iglesia comenzaba en la primera edición en la segunda lo ha cambiado a la cita de sitio comenzaba diciendo a base de no vivirse terminó por olvidarse es decir que si uno los primeros cristianos vivían en un clima de santidad y de apostolado a base de no vivirse terminó por olvidarse y el Espíritu Santo esperó a que el trabajo fuera algo digno y algo que hoy día parece que es el valor más importante para conseguir que desde el trabajo desde la santificación de las realidades temporales vuelva a aparecer esa figura maravillosa de los santos en medio del mundo por eso fue muy bonito cuando el Papa Francisco en esa exhortación apostólica del año 17 cuando pidió al Dios Espíritu Santo que suscitara santos en medio del mundo para que hubiera santos de barrio santos de proximidad santos de las clases medias y un año después de publicar ese documento tuvo lugar la beatificación de Guadalupe Antidio Landazuri en la plaza de Toros de Vista Alegre de Madrid era como la respuesta de Dios Espíritu Santo al deseo del Santo Padre pidámosle hoy también a Dios que de esta conferencia nos animemos todos a dar un paso adelante en nuestra santidad personal aplausos aplausos aplausos